Yo te digo que no, me tienes cuando quieres, eres mi bendición Mi cuerpo es de ser y no te puedo llevar Por más que la gente no te da nada más Mi muerte es cara directo a mi, directo a mi corazón Tampoco en mi nada, si no me debo dar Por ti he declamado la llave de dolor Me gusta con la cuenta que por ti no soy, que por ti yo soy Cachaca, cartero, mucho alucinante Cachaca, cartero, mucho alucinante La ventaja es lo que prechó siempre a pesar Y también con la fuerza máxima Buenos días, quiero a México, papá Con Frankie, te doy una cosa bien cierta Dímelos Y ahí va con la minorita que nos viene a María del Cumbia Y ahora el chilano Vamos a bailar Ya no me cae, la quinceañera lo mando bonito Y ahora vamos a pedirle a María del Cumbia Lo andamos Yo ahora vamos a pedirle a Mary del Cumbia Una parejita Me quiere venir a cantar ¡Ay! ¡Y me venía! ¡Y me llamo! ¡Ves a dar el carrito! El marlito es bailando mi compañero Yo que tanto decía Que jamás me volví a pasar Yo que te enamoré Yo que te enamoré Y de ti no te esperaba a mi ser Yo que te enamoré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!